Música Estamos en el parque Tupac Amaru, ubicado en Magdalena, en una feria gastronómica y vamos a conocer más de los platos peruanos. Música Estamos en el parque Tupac Amaru, ubicado en Magdalena, en una feria gastronómica y vamos a conocer más de los platos peruanos. Música Estamos con el señor Tulio Echeverría, dueño del restaurante Surco Tradición, que nos vamos a contar un poco de la historia, cómo fue fundado y cuánto tiempo lleva en el negocio. Buenas tardes, mi nombre es Tulio Echeverría, como lo dijiste, somos de Surco Tradición, nos dedicamos a la elaboración de chancho al palo y carnero al palo. Ya tenemos en el mercado, ya más o menos alrededor de 40 años, venimos de Huancayo, nosotros somos originarios del departamento de la región de Huancayo, de ahí donde, por la enseñanza de nuestros padres, nuestros abuelos, aprendimos a hacer el chancho al palo y carnero al palo. Así que en esta oportunidad estamos acá en Magdalena, compartiendo con los vecinos de Magdalena y todos los que puedan venir, para compartir y eso básicamente, así empezamos, hace más o menos 40 años. Venimos del distrito de Santiago de Surco, radicamos ahí, y ahí tenemos nuestro local, atendemos lo que ofrecemos los fines de semana, viernes, sábados y domingos, y periados. Exactamente está en el Girón Tacna, 278, en el Surco Viejo, en el pueblito de Surco, ahí estamos. ¿Cuál es la sazón que usa para adobar el chancho y el carnero? Básicamente está macerado en sal y cerveza, pero también le echamos unas hierbas, que lo maceramos nosotros a un promedio más o menos de dos a tres días, está macerado el chancho, con unas hierbas aromáticas, y básicamente sal y cervecita, que es el que le da toque y brillo a la carne. Muy bien, señor Tulio, siga con los éxitos y que le vaya muy bien en esta feria. Gracias a ustedes, así que una invitación a nuestro local, bueno, en esta feria ya no creo que nos encuentre, pero siempre estamos en nuestro local, como les dije, en Surco, Surco Viejo, los esperamos a todos los que nos puedan ver, cuando estoy conversando contigo, así que, por su intercesión, invito a todos. El queso helado es un helado de leche con azúcar, vainilla y canela. Se llama queso helado por la forma artesanal en la que se prepara. Se pone la leche líquida en la paila y a medida que se da vuelta, la leche cuaja alrededor. Lo que se pega se corta con una espátula y sale como trozos de queso, y por eso se llama queso helado. Pero es un helado natural que no cocina conservantes, colorantes, ni químicos. Es helado de pura leche, no es de grasa ni tampoco de zumo. Es el verdadero helado. Ya va a ser el helado. Muchas gracias. Gracias.